Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Oigan, pues andamos acá en el centro de Cozumel y venimos a comer. Encontramos un lugar que se llama Burritos Gorditos y la neta que están súper chidos. Ya hemos comido aquí, esta es la segunda, tercera vez que hemos comido aquí y es por eso que el día de hoy se los voy a recomendar. Este lugar está súper céntrico, está como a dos cuadras de la estación del ferry, así que es una súper buena opción si ustedes vienen, por ejemplo, al Tour del Cielo, se van al Tour del Cielo a las 10 de la mañana, regresan a las 2 y les queda perfecto para venir aquí a este lugar y comer burritos. Tienen de barbacoa, tienen de camarón, de bistec, incluso tienen hasta vegetarianos también. Tienen un montón de ingredientes, por aquí les dejo el menú y también si lo quieren, ustedes pueden hacer como que el burrito que ustedes quieran con los ingredientes que ustedes quieran. Los precios andan por ahí entre los 120 y los 200 pesos porque tienen burritos chicos y burritos grandes. El pequeño es más o menos como este que nosotros ordenamos y el grande es más o menos la doble medida. Y pues nada, empezamos este video y ya saben, si quieren rentar autos, motos o quieren ir al cielo o bucear, aquí les dejo mi teléfono, mi Instagram para que me manden un mensajillo y nos ponemos en contacto para ayudarles a reservar todas sus actividades. Vamos a empezar con burritos gorditos a ver qué tal están. Vénganse. Pues así está más o menos. Miren, este trae camarones, arroz, aguacate, pico de gallo. Y luego le pones, ay wey, su salsita de habanero. A ver si no está muy picante. Trae queso también. Guau, está bien rico. Tengan cuidado con la salsa porque la de habanero está bien picante. La rachera. ¿Está rico? ¿Qué tiene? Aguacate, arroz, aranciera, queso, cebolla. Miren el queso con el camarón. Guau. Increíble. Continuamos con burritos gorditos. ¿Cuánto le das? ¿Diez? Ocho y media. ¿Por qué? Porque quería barbacoa. Oh, sí. Mayaki quería uno de barbacoa, pero no había. Uh, el de barbacoa está chidísimo. Con el queso, está súper delicioso. Uf, miren cómo se ve ese. Entrale. Hasta se me hizo agua la boca. Vamos a probar la salsa de chipotle, a ver qué onda. Está rica, se ve rica. Ahí está otra vez el burrito gordito. Para adentro. Así se ve el lugar. Chéquense, está pequeñito. Nada más tienen ahí una mesa en la parte de afuera. Y el letrero de ahí arriba. Y acá tienen, pues, la barrita. Y ahí van y ordenan. También tienen acá una promoción. Del burrito del día. Más un refresco por 150. Está chido. Acá les voy a dejar la información de burritos gorditos. Creo que tienen Instagram también. Pueden pagar en efectivo. Pueden pagar con tarjeta también. Así que, pues, está chido. Y, pues, nada. Espero que les haya gustado. Burritos gorditos. ¿Qué opina usted? 8.5 le dio la Jackie porque no había barbacoa. Yo sí le doy un 10 porque el de camarona estuvo súper chido. Pues, nada. Vamos a seguir explorando. Ahorita a ver si les hago otro video. Pero por ahora esto termina en este instante. Ya saben, si les gustó, regálenme un like. Suscríbanse al canal. Y si quieren que les haga videos diferentes, pues, déjenme un comentario. Y díganme qué es lo que quieren que les grabe acá en Cozumel. Vámonos. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Cuánto le debo de uno de camarón y un refresco, señor? Un 140, 170. 170. Muy bien. Arrachera y un jugo del valle. Un 103, 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. Gracias.